Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias, Fibra Óptica. 8 con 7 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, hoy viernes 18 de enero del año 2013. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida por supuesto a este programa donde hablamos de tecnología y el día de hoy les estamos acompañando en la producción Karen Escamilla, en la operación Omar Rodríguez, en los teléfonos Carla Viña, como asistente de producción Alonso Mendoza y en este micrófono Jorge Eduardo García. Y bueno, por supuesto tenemos dos vías de contacto telefónico, el 3122-4200, 3122-4266. También las redes sociales ya están dispuestas para recibir sus comentarios en Twitter, arroba Zona 3 Noticias a través de Facebook, Zona 3 Noticias. Y les menciono el hashtag del día, el físico atrae, pero, el físico atrae, pero. Muy bien, vamos entonces con la información y les comento que Instagram llega a los 90 millones de usuarios. Así es, pese a la polémica que desató entre los usuarios el cambiar los términos de uso y las políticas de privacidad en diciembre pasado y también su ruptura con la plataforma de microblogging Twitter, la aplicación gratuita para compartir fotografías. Nació en el 2010 y es uno de los servicios más famosos a nivel mundial disponible para iPhone y también para Android. Además de los usuarios activos, se cargan a Instagram 40 millones de fotos al día. Recibe 8500 me gusta por segundo y se publican mil comentarios también por segundo. A partir del 2013, Instagram lanzó dos micrositios para innovar su servicio. En uno recopiló fotografías de los usuarios para recibir al año nuevo y en otro realizó una lista de los hashtags más usados a nivel mundial. Es la primera vez que la red social de fotografía publica las cifras de sus usuarios registrados, por lo que se tiene la expectativa de que cambie su dinámica y empiece a publicar los datos de usuarios activos en la aplicación cada mes. Así que estaremos viendo algunos de estos cambios, obviamente como parte de lo que está realizando Facebook. Sin duda que ya se está reflejando en las decisiones que se toman con esta aplicación, esta red social, que bueno, pues está disponible, como ya les decíamos, para iPhone y Android. Y quiero comentarles también el correo electrónico de este programa para que nos envíen sus comentarios, que estén haciendo algunas peticiones de temas. Ya nos han llegado muchas sugerencias, les agradecemos. Es fibraoptica arroba zona 3 punto MX para que nos hagan llegar entonces toda su comunicación. Perfecto, pues con esto prácticamente llegamos al final. Muchísimas gracias a la doctora Miriam Irene Jiménez Pérez, a la doctora Elizabeth Gordillo Bastidas por toda esta información que nos dieron. Y pues les invito a que sigan en sintonía de Zona 3, 91.5 FM. En unos instantes, Depa de Soltero con Toño U. Más tarde, La Casa del Escarabajo, La Música de los Beatles, con Adrián Palma como anfitrión. Y el próximo lunes les esperamos aquí en Fibra Óptica para seguir hablando de tecnología. Buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!